¿Qué pasa? Nada, no puedo, nada. No, no puedo, nada, no puedo. Sí, ya le dije que es una caída, no tiene por qué preocuparse. No, señora, eso de ahí de una caída me doy un raspón, pero no, eso no es caída. Y peor en la cara y en la parte del loco. Sí, ya le dije que fue que me caí nada más. Mire, tranquila, si usted está sufriendo maltrato por su esposo, la defensoría del pueblo está cerca. Puede ir para allá, dialogar, que ahí lo pueden ayudar. No se fija, son casos que pasan así a veces, pero no es que tampoco son a diario que se ven, pero sí es mala influencia que su esposo le golpea al frente de su hijo. Peor aún, si la niña puede que sepa o no sepa que le está maltratando. Pero, ¿cómo cree que la va a denunciar? Si es el padre de mi hija. Pero igual, son derechos que a usted le hace irreversible de que le golpee. Y es algo que no se puede tolerar a la mujer, el maltrato a la mujer. Yo no puedo hacer eso, yo no lo puedo realmente. Es que, ¿cómo de otro modo no se puede? Porque usted está en unos golpes, ¿sabe lo que es que le golpeen a una mujer? Realmente no podía hacer eso. Yo era una mujer que no ha dejado de querer a pesar de todo lo mal que le trataba. Yo era una mujer que no hace más que recorrer todas las paredes que la tiene notada. Yo era una mujer que piensa una y otra vez porque hizo mal en pronunciar palabra. Aislada en que la quiere y es por eso que pretende que entienda que de su vida ya no es dueño. Es vida de rosa con sangre debajo del desfraz heridas ocultas en una sonrisa y